Compartimos ahora Noticias del Mundo. El día de la ira en Palestina. Varios hombres armados con cuchillos y pistolas mataron al menos a dos personas e hirieron a varias en una serie de ataques realizados en Jerusalén y un barrio de Tel Aviv. Ataque a la embajada rusa en Siria. Durante una manifestación en favor de Bayar el Azad y Vladimir Putin, cayeron dos proyectiles en la sede de Damasco, en tanto Al-Qaeda llamó a los yihadistas del Cáucaso a atacar a Rusia. 5.000 vacas ahogadas en Brasil. La embarcación que se hundió con los bovinos tenía como destino Venezuela y estaba amarrada en el puerto de la ciudad de Pará. Mi casa en Marte. Tras un concurso, la NASA eligió una opción sobre cómo debería ser una vivienda en el planeta rojo. La propuesta ganadora sugiere que sea de hielo, traslúcida, hecha de impresoras 3D o en forma de cono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!